En este pueblo cacereño de Moedas de Granadilla no se habla de otra cosa. En sus calles y en sus tiendas la noticia de que la oveja de uno de sus vecinos ha parido cinco crías sorprende a propios y a extraños. Es algo bastante extraño y bastante insólito, desde luego. Es casi lo primero. Nadie lo conoce. Muy bien, ¿no? Lo que pasa es que, claro, una oveja tiene un cordero a ver cómo se la atrapaña para mantenerlo. El alumbramiento de cinco corderos, dos machos y tres hembras tienen velezado hasta su dueño, José Antonio Jimeno García. Estoy contento porque, bueno, es una cosa que no se da mucho por aquí, concretamente en este pueblo de Moedas. No se ha conocido hasta ahora, nadie me ha dicho, ninguna persona mayor, de que hayan tenido este acontecimiento, de que una oveja le haya parido cinco. Con un aspecto saludable y tan solo una semana de vida, José Antonio tiene que colaborar en la alimentación de estos borregos. Y, bueno, le estoy ayudando con un poquito de leche, todos los días vengo, le doy por la mañana y por la noche un poquito de leche, leche vit. Y, bueno, como veis, pues mirad cómo está, ¿eh? Tan precioso. Esta oveja de la raza romano, más conocida popularmente con el apelativo de rusa, con esta ocasión ya ha parido tres veces. Ha tenido otros dos partos más, concretamente el primero lo tuvo de uno solo y luego el segundo parto lo tuvo de dos. Los crió los corderos con mucha leche, o sea, muy bien, quizás en 30, 30 días o así se los quité con 20 kilos. Por ahora la camada permanecerá junto a su madre. Las hembras las pienso dejar como un capricho porque, bueno, esto no ocurre todos los días y las pienso dejar para vida. Y los machos, pues venderlos o matarlos, vamos, pero las hembras las dejaré para mí, le pondré un nombre cada una. Y, bueno, luego ya que se ve, una vez que ya están contigo más tiempo, pues ya se vuelven más cariñosas y vienen donde uno y lo quieren a uno, vamos. Lo que está claro es que este municipio de la comarca del Valle de Ambroz tiene, por el momento, cinco nuevos habitantes.